¿Qué pasa Camperuzos? ¿Cómo estamos? Hoy estoy aquí para traeros este enorme submundo que es el mundo del competitivo. Sabéis que tenemos grandes jugadores en competitivo, grandes equipos y grandes torneos. Desde aquí desde el canal lo único que intento es acercaros a vosotros a todo esto. Hoy tenemos aquí un gran jugador que es Nacho Mixta. ¿Cómo definiríamos su juego? Pues es muy fácil. Mira, una excepcional AIM, un jugador muy rápido, un jugador que saca lo mejor de sus compañeros, una excepcional visión del juego. Todo eso lo juntas, lo metes en Google y encontrarás Nacho Mixta. ¿Cómo estamos, Nacho? Joder, vaya presentación. Pues nada, un placer estar aquí, la verdad. Bueno, Nacho, estamos en Battlefield V y como sabes el Battlefield no pasa por su mejor momento, pero tú sigues jugándolo. ¿Por qué realmente lo estás jugando? Bueno, pues principalmente porque llevo siendo fan de la saga desde Battlefield 3 y hay pocos juegos que me gusten aparte del Battlefield, la verdad. Pero ahora mismo sigo jugando Battlefield V pues por mis amigos, por los amigos que he hecho todos estos años jugando y por mis compañeros de equipo, por el competitivo en general. Qué grande. Tu nombre actualmente está ligado a Venom. Es uno de los mejores clanes europeos, un clan tope en Europa. ¿Cómo conociste el clan? Realmente la primera vez que lo diste. Bueno, pues yo conocí el clan de Venom en Battlefield 1 realmente y bueno, en Battlefield 1 pues ya era un clan top a nivel internacional que ganaba un montón de torneos y yo lo conocía de lejos porque realmente en el Battlefield 1 no llegué a jugar contra ellos, pero yo pues lo conocía eso, de que eran un clan súper fuerte a nivel internacional. ¿Y tú dijiste yo quiero jugar ahí? No, la verdad es que bueno, yo en el Battlefield 1 jugaba con un clan español que se llamaba HD y estuve jugando todo Battlefield 1 con ellos. Bueno, todo Battlefield 1 a partir del segundo año del Battlefield 1, que es cuando empecé yo a jugar competitivo. Y nada, empezamos también a jugar en el Battlefield 5 y empezamos a jugar en Europa en el Battlefield 5 y coincidimos con ellos en una competición, en la pretemporada y jugamos un partido de liga contra ellos y al cabo de las semanas me contactaron de Venom y me dijeron que les había gustado mucho cómo había jugado y que si me interesaba hacer unas pruebas con ellos para jugar con ellos. ¡Qué bueno! Y eso, hice las pruebas con ellos. Porque no es un clan en el que se entra y se empieza a jugar competitivo. Tienes que pasar unas pruebas o que te vean ellos, ¿no? Sí, ahí básicamente entras y eres un jugador ya reconocido con experiencia en el competitivo y ya te conocen, por así decirlo, o haciendo unas pruebas. Pero no es fácil, la verdad. No es fácil entrar, ¿no? Y esto a nivel europeo, pero ¿en España juegas con algún equipo? Bueno, pues en España para el Battlefield 5 montamos un equipillo de colegas, para hacer el tonto básicamente, que se llamaba Banana Club. Y nada, estuvimos un mes o dos meses así aproximadamente jugando, pero la gente empezó a perder el interés por el juego y al final acabamos dejándolo inactivo el clan. Y ahora lo que estoy es jugando para Panda, que es un clan de un colega mío, de un par de colegas míos, que son Lange, Lange, Rorti y Chino. Y nada, les dije que si querían que les echaba una mano y me metí a jugar con ellos. ¿Y tú cómo sueles entrenar? ¿En Venom? ¿Jugáis juntos? ¿En retos? ¿Cómo lo hacéis? La verdad es que últimamente ya se entrena bastante menos, por lo menos en Venom. Porque yo cuando entré, pues sí que había mucha más actividad en el juego y jugábamos T8s, que era lo que se jugaba cuando entré. Jugábamos bastante a menudo. Jugábamos entre nosotros internos también de T8. Pero ahora que está el juego así un poco más muerto, y además que la gente tiene experiencia de sobra, realmente jugamos igual dos o tres partidos antes de lo que sería un reto de liga oficial o algún partidillo suelto, pero no solemos jugar mucho lo que es entrenar en sí. Luego sí que a veces te juntas a echar unas públicas o a echar unas risas de vez en cuando. Pero entrenar, entrenar, últimamente no entrenamos mucho. Eso tampoco hace mucha falta, la verdad. El juego está muy mascado ya. Ya, o sea que sí que sueles jugar públicas con los amigos, ¿no? Sí. Vale. Sí, yo creo recordar que maté a algún Nacho Mista yendo en un tanque. Qué cabrón. Bueno, tengo que deciros que Nacho, aparte de entrenar, me imagino con el equipo, o si me está diciendo que se hace cada vez menos, realmente, y si estás solo, haces los famosos pick-ups, estos que mucha gente creo que no sabe lo que es. No, la verdad es que a mí los pick-ups nunca me han gustado mucho. No es mi... Yo prefiero jugar con un grupo de colegas contra otro equipo, contra otro mix o lo que sea. Pero vamos, básicamente, para el que no sepa lo que son los pick-ups, se monta como una especie de grupo en Discord y se apunta a la gente como si fuese a una lista y salen un par de capitanes, uno por equipo, y van eligiendo jugadores por turnos. Y entonces lo que se hace es, salen dos equipos y se juega un mapa entre ellos y ya está. Y luego te vuelves a apuntar y así. Y está bien, pues eso, para entrenar, para... Y coger nivel, ¿no? Para jugar un poco de nivel. Sí, sí, está bien. Pero a mí nunca, la verdad que nunca me han gustado mucho. Y esto es Battlefield V, pero tú desde cuando jugabas Battlefield, o sea, en público, o sea, cuando jugabas, empezaste a jugar. Pues mi primer Battlefield fue el Battlefield 3. ¿Battlefield 3? Sí. El Battlefield 3, yo venía de Call of Duty y probé el Battlefield 3, que era un enorme paquete, y me flipó, me flipó. Y ya al Battlefield 3 le metí muchísima caña, pero muchísima caña, que además lo estuve jugando hasta que salió el Battlefield 1, porque el Battlefield 4, cuando salió para la Play 3 y tal, no me gustó, porque iba muy mal. Y nada, le di caña al 3 a la tope, y luego ya al 1 y después el 5. Y el 4 he jugado un poquillo, por ahí suelto, pero poco. Ya. ¿Y en competitivo, cuando empezaste a jugar realmente? Pues a mí me contactaron por primera vez en el Battlefield 3, un clan que se llama MC2, que bueno, para los veteranos del competitivo, pues lo conocerán. Pero nunca me llamó el tema del competitivo y al final no me metí. Y entonces la siguiente vez que me contactaron, me ofrecieron entrar en un equipo y empezar a competir y tal, fue en el Battlefield 1, al segundo año del Battlefield 1, que me contactaron de HD, el clan en el que he estado antes. Y ahí entré, entré pues, porque entró un amigo mío y casi por envidia entré, en plan, yo también quiero probar eso. Y al final me enganchó, y aquí estoy, desde entonces. Qué bueno. Y, ¿pero solo jugaste realmente HD o hubo algún clan? En el Battlefield 1 solo jugué en HD, y luego en Battlefield 5, cuando se disolvió HD, que acabó disolviéndose, pues entré a probar en varios equipos, entre ellos Venom, y me quedé en Venom. Y bueno, también jugué, jugué también, bueno, y ahí sigo jugando en Tribe, que de ahí he hecho muchos amigos también. Y nada, juego con ellos de vez en cuando, o algún torneo, y yo suelto por ahí que no se apunte Venom. Pero mi equipo principal es Venom. ¿Y en Battlefield 1 ganasteis algún torneo? ¿Alguna liga? Pues en el Battlefield 1 con HD, bueno, HD solo jugaba en torneos y en ligas españolas, que era la CBCB en su momento. Y nos apuntamos a una liga de, lo que era una liga de T12, el Battlefield 1, que la ganamos. Nos apuntamos también a una copa de dominación, que también la ganamos. Y luego ganamos un par de, una supercopa que se hizo y una copa de campeones o algo así. Y bueno, es que era todo a nivel nacional. ¿Y en HD, en esa época, algún jugador que actualmente juegue en activo, que esté en Battlefield 1? Del Battlefield 1, que puedas conocer, pues, Óscar Pérez Lijo, por ejemplo. Es que, claro, del Battlefield 1 tendría que pensar un poco. Bueno, Sebas, Sebas, el tanquista de Vega, también. Estaba en HD con nosotros. No sé quién más. Es que la mayoría de gente dejó de jugar. Ya, es lógico. Sí, además es otra generación ya, me imagino. Bueno, ¿y tenías alguna clase favorita en el 1? En el Battlefield 1, pues, yo jugaba mucho de sniper. Jugaba de sniper, sobre todo, porque en el equipo en HD, pues, no había muchos de snipers y hacían falta. Porque en el 1 eran muy útiles, sobre todo en mapas grandes. Pero a mí lo que siempre más me ha gustado ha sido reventar tanques y el médico, la verdad. En el 1, sobre todo, el médico y reventar tanques. Siempre, no sé, siempre me ha encantado reventar tanques y en el 5 me sigue encantando. Te sigue encantando. Sí, sí. ¿Y a qué realmente te gusta más la de asalto en el 5? Aquí mi clase favorita es asalto, sí. Pero también juego bastante de médico porque suelen hacer falta. El médico ahora mismo está un pelín por debajo en cuanto a armas. Y como suelen hacer falta, pues, lo juego. También me gusta, ¿eh? O sea, no es que me disguste. Y tienes... A mí lo que más me gusta es reventar tanques. Reventar tanques. Ya, me ha quedado clarísimo. ¿Y tienes algún arma favorita en el 5 de este año? Pues de asalto la Sturm, la Sturm que ver. Sí. Que vuelve a funcionar bien. A sus fueros. Después de que la rompiesen. ¿Con mira de por? La por uno. La de por uno. Sí. La STG también me gusta, pero prefiero la Sturm. Y de médico, la ZK. La ZK es la que más me gusta. Me gusta también la Thompson, pero como ahora está baneada en muchas reglas, pues no la uso casi. Bueno, y tu referente como jugador, ¿cuál ha sido o cuál es? Buf, complicado. Pues, a ver, siempre yo he tenido de cuando empecé a jugar competitivo como a Phantom, ahí como el mejor jugador competitivo del Battlefield 1, del 5, del 4 probablemente también. Aunque del 4 ya te digo que no tengo mucha idea. Entonces siempre ha sido como un referente. Y además también he jugado con él en Venom y bueno, eso. Pero ahora mismo para mí de los mejores jugadores que hay es el Jordi. Además es un... es una persona que me da muy bien. Es un jugador, es muy buen jugador y además es buena persona. Jordi fantástico. Jordi fantástico, fantástico. Qué grande. Bueno, pues si quieres realmente saludar a alguien porque ha sido una entrevista súper amena y me he enterado de muchísimas cosas que no sabía y me lo he pasado súper bien. Pues nada, mandar un saludo a mi clan Panda, a los Bananos, al clan Banana, en especial a Marquitos y a Jorjito que están ahí y que no quieren jugar al Battlefield 5, a ver si se animan aunque sea de vez en cuando. Y nada, un saludo a Oscar, al Ángel, a Chino, a Ami, a Ruka y a toda la panda, a toda la panda. A Vincent también, que son unos cracks. Muy bien. Pues nada, aquí hemos tenido hoy Nacho Mista, un gran jugador de competitivo, una gran persona y un gran amigo. Nos vemos dentro de muy poco en el campo de batalla porque te aseguro que te vuelvo a reventar con él. Venga, hasta luego Nacho. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like si os ha gustado, a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal, a este humilde canal que vosotros lo hacéis. Venga campeonatos, nos vemos dentro de poco. Mucho Battlefield, mucho competitivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!